La conflagración se presentó en el Centro Comercial Orquídeas en la zona centro de la ciudad hacia las 4 y 30 de la madrugada. 20 bomberos y 4 máquinas lograron controlar las llamas. Basura y todo quemado. Todo, todo, todo. De los 51 locales que conforman el Centro Comercial Orquídeas, un almacén de ropa y una terretería quedaron en perdida total según sus propietarios. Estamos investigando, estamos esperando la aseguradora. Se afectaron unos locales y todo el Centro Comercial. Según el Departamento de Atención y Gestión del Riesgo, aún no se calculan las pérdidas en dos locales comerciales y zonas comunes que se vieron afectadas por el fuego. El incidente no dejó personas lesionadas. Yo apenas me di cuenta en el carro que me avisaron y entonces vine y el local no me pasó, no le pasó nada, pero encuentro esa catástrofe ahí más fuerte. Las autoridades investigan si el incendio se originó tras un cortocircuito, tal y como lo denuncian los propietarios de algunos locales.